Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y León le pone precio a Jean Meneses, ¿qué clubes lo buscan? El cuadro del club León le pone precio a Jean Meneses futbolista chileno que con sus buenas actuaciones ha alcanzado un gran cartel y ya es buscado por otros clubes de la Liga MX de cara a lo que será el torneo clausura 2022. Mediocampista izquierdo de 28 años, titular con León y recurrente para la selección de Chile, se ha ganado tener una buena reputación dentro del fútbol mexicano, a tal grado que ya lo están buscando desde otras instituciones. Aunque León no descarta la salida de Meneses, la realidad es que contratar al famoso Takeshi no es nada fácil, tiene contrato todavía largo con la fiera y el precio de salida escala demasiado. De entrada tiene contrato hasta diciembre del 2023, por lo que le restan al menos dos años en la institución. Club León le pone precio a Jean Meneses y esta escala hasta los 6 millones de dólares, esto de acuerdo a información del periodista Juan Carlos Cartagena. ¿Qué clubes lo buscan? Al momento son dos los equipos de la Liga MX que quieren hacerse con los servicios de Jean Meneses y lo tienen en carpeta. Toluca, los Diablos Rojos de Toluca, vía Ignacio Ambriz, están sumamente interesados en hacerse con los servicios del volante chileno, lo ha pedido el entrenador. Y desde la directiva saben que tendrían que hacer un esfuerzo económico sumamente importante para sumarlo a su plantilla. Pachuca, los tuzos de Pachuca, como hermanos de León, tal vez tienen más oportunidades de hacerse con Meneses, pues podrían poner jugadores sobre la mesa a modo de intercambio. De momento no existe una oferta formal, pero el interés por el futbolista está sobre la mesa.